Un gran orgullo, un gran honor, al mismo tiempo un enorme desafío suceder esta directiva con la capacidad de propuesta que ha trabajado con el IBE tan alto que ha dejado la institución en el contexto agropecuario nacional, como lo han hecho los anteriores, siempre dejando la vara muy alta a quienes la suceden. Así que bueno, el desafío va a ser ese, mantener al menos el ritmo de trabajo, el ritmo de propuesta de lo que nos han antecedido. Vamos a apelar para ello a acudir a la mayor cantidad de actores posible, como saben, siempre lo hemos dicho, nos creemos en los personalismos, creemos en los equipos de trabajo interesantes, intentar recatar, tomar de cada uno de nosotros lo mejor de ustedes para construir el camino que vamos a llevar, consensuadamente, acordadamente. Así que bueno, reitero lo que decía Fernando, confiamos en el apoyo decidido del equipo de trabajo que tiene Hereford, la gente de la sede, quienes están en el interior del país, en nuestra central de pruebas, ese equipo permanente que sucede a cada directiva, que trasciende cada directiva, pero que son los que están en la cancha, que conocen íntimamente la institución. Y bueno, por tanto, contamos con su apoyo legal y comprometido, que descontamos el apoyo hacia nosotros. El centenar de socios que tenemos, que tiene la institución, algunos siempre más cercanos que otros, intentaremos llegar a la mayor cantidad de ellos, de quienes están en el interior, que no se arriman tanto, pero que sostienen la raza en todo el país. Habrá que intentar buscar los caminos para ocultar, intentar percibir sus demandas, sus necesidades, sus sugerencias, y bueno, que eso todo nos ayude también para hacer una buena gestión en los próximos dos años. Y por supuesto que los que van a tener la responsabilidad de aquí en adelante, los compañeros de directiva, muchos, los que ya vienen trabajando en la institución, que hemos sido compañeros en estos últimos años, contamos con ustedes, les agradezco que hayan aceptado integrarse a esta directiva, en especial a quienes estaban queriendo dejar la actividad, dejar la actividad general, pero han aceptado seguir por dos años más, y sobre todo a quienes se integran como nuevos a la directiva, tenemos gran expectativa y entusiasmo de recibir los. asistidos. Así que bueno, tendremos que, a partir de ahora, renunciar el tiempo que cada uno pueda, las horas que semanales o mensuales que cada uno pueda, tendremos que renunciar, tendremos que despojarnos de nuestros intereses personales, particulares, de nuestros intereses empresariales, en muchos casos familiares, pero bueno, todo eso para unar esfuerzos para trabajar por esta causa común que es el destino de la Jereford. Así que bueno, les agradezco a todos por estar, siempre convencidos que lo que hacemos no es para nosotros mismos, no solo para nosotros de la Jereford, sino el aporte que ha hecho Jereford a la y bien, amigas y amigos, lo escuchábamos, con el objetivo de seguir afianzando la raza en la ganadería nacional, asumió el nuevo presidente de la sociedad de criadores Jereford, el ingeniero agrónomo Nicolás Chau, criador del departamento de Rocha. Jereford ha venido integrando la directiva con su participación en diferentes comisiones técnicas, por lo que los objetivos de la gremial están enraizados en sus conceptos. Jereford cuenta con una larga trayectoria institucional, teniendo como una de sus principales experiencias el haber presidido la Junta del Plan Agropecuario en varios periodos. En la primera entrevista concedida luego de su asunción, Nicolás Chau dijo a Charrúa TV Agranoticias que el desarrollo de la raza se basa en el contacto directo de la sociedad con los productores y la principal tarea es seguir liderando líneas de investigación para responder a los requerimientos de los consumidores de carne en los atributos del producto final. Bien, estamos con el flamante presidente de la Sociedad de Criadores Jereford del Uruguay, el ingeniero agrónomo Nicolás Chau, a quien hemos entrevistado infinidad de veces durante su presencia en las diferentes comisiones de la Jereford, antes también en otras actividades como el Plan Agropecuario, allí nos conocimos, y bueno, seguramente es un paso muy importante como criador llevar las riendas ahora durante dos años, ¿no? Sí, es así, un orgullo realmente. Estar en esta sociedad, ser criador de la raza, haber podido participar de la directiva por seis años, ha sido un orgullo, así que conducir el destino de la institución lo va a ser mucho más. Así que bueno, orgullo y honor de quienes nos propusieron para seguir en este camino. Un camino ya trazado, que siempre hay algunas mejoras, algunas improntas personales, pero hablábamos recién antes de comenzar la nota, como que el camino está trazado y está bien aceitado todo el andamiaje, ¿no? Y sí, porque la idea es que la institución trabaje con proyección, trabaje con áreas de trabajo, con programas, bueno, que trascienda las directivas, y bueno, en ese sentido creo que todos los que están cercanos a la institución conocen y han visto la forma de trabajo de la institución, cómo le llega a sus productores, a sus usuarios, a sus socios, todo lo que hace en materia de generación de información, de difusión de información, las líneas de investigación que viene realizando desde hace años, para nosotros esa es una pata muy importante, todo lo que se genera en nuestro predio de Quillú. Así que en líneas generales sí, seguir con esos lineamientos de trabajo, una apuesta muy importante que ya se viene realizando también a mejorar y hacer profesional la comunicación institucional como forma de transmitir mejor el mensaje, y además trabajar fuertemente con la institucionalidad del sector. El sector agropecuario tiene una cantidad grande de instituciones, por suerte tenemos, que todas de algún modo apuntan a un mismo objetivo, que es apuntalar el sector ganadero, y bueno, ahí pensamos que tenemos que buscar con otras instituciones, tanto públicas como privadas, como empresas que nos apoyan todo el año, buscar las sinergias, los apoyos, determinar y descubrir los caminos comunes, los objetivos comunes que podamos tener para potenciar el trabajo entre varias instituciones. Así que van a ser un poco el hincapié en lo que vamos a hacer en la próxima directiva. También hay que velar por la continuidad y la renovación de gente vinculada a la raza, así que intentaremos también generar nuevos adeptos, nuevos socios, mantener un buen vínculo con los que ya están, intentar seguir levantando, escuchando, ocultando las demandas y las expectativas de los socios que están por todo el país en relación a lo que pretenden de nosotros. Antes de venir para acá, repasaba la entrevista que habíamos grabado en el marco de la reciente gira Jereford, allá en lo de Memo Sanguinetti, y allí señalabas que la sociedad como principal cosa es el estar cerca del productor, sobre todo aquel mediano productor que no tiene demasiado acceso a las tecnologías y a la investigación. Seguramente eso se va a aplicar durante esta gestión. Bueno, es parte de lo que te decía, Jereford tiene cerca de las 400 asociados, muchos de ellos son los que vemos más habitualmente, que andan cerca, que son los más allegados, los más conocidos, pero hay varios centenares de productores que no lo están, que están más lejos, pero son los que siguen sosteniendo la actividad y la producción en el interior, son los que siguen sosteniendo la raza y por eso haremos un esfuerzo, en la medida de lo posible, de intentar ocultar qué es lo que están demandando de la sociedad de criadores. Y bueno, y además de eso, también a todo el sector agropecuario, porque las actividades que nosotros desarrollamos, como la que tú hacías mención, la gira ganadera que realizamos en el Norte País, es para nuestros propios asociados, pero lo es también para todos los productores agropecuarios de la zona. Y bueno, en esa oportunidad justamente lo que vimos fueron, visitamos establecimientos de familias trabajando en el campo, aplicando tecnología, teniendo unos buenos resultados económicos a pesar de la situación difícil que estaban viviendo y bueno, para coronar eso, además, eran criadores de Jerezford y eso era lo que nos reunía y lo que reunió a todos los que concurrieron. Cada día se insiste más en lo amigable de la producción con el ambiente, ¿verdad? La sustentabilidad, la sostenibilidad, ahora se habla también de ganadería regenerativa. Allí está seguramente la Jerezford también dando su aporte, por ejemplo, mano a mano con el INEA, ¿no? Sí, bueno, nos preocupan por supuesto que todos los desafíos que se presentan al sector, porque en definitiva somos ganaderos, no somos fundamentalistas de Jerezford, somos fundamentalistas de la ganadería nacional y bueno, lo que podamos aportar para levantar esas restricciones, para asumir esos desafíos, lo vamos a intentar. Por supuesto que toda la tecnología que surja, seguramente la atenderemos o la visitaremos en esas jornadas que tenemos de jornada de campo, giras, además de no solo ver Jerezford, ver esas tecnologías hacia el sector. Y bueno, después lo otro muy importante, sí, lo que nos corresponde en asumir el tema de lo que se está poniendo frente a la ganadería, que es el tema de ser causante del efecto de gases invernadero. Y bueno, en ese sentido, seguir trabajando en generar información para que el sector tenga datos confiables emanados de la ciencia y poder demostrar qué es lo que realmente emiten los bovinos en cuanto a gases de efecto invernadero. Antes de tomar las riendas, dentro de un ratito nada más, seguramente te habrás planteado varios desafíos, pero ¿cuál es el principal de ellos? Y bueno, que en realidad la apuesta de la Jerezford siempre ha sido mantener una institución activa y mejorar de manera de lo posible quienes se sumen a esta raza, que ha sido históricamente la raza que ha contribuido a fortalecer o a generar el rodeo nacional. Muchas gracias por la nota, mucha suerte en la gestión durante estos dos años. Y bueno, durante estos dos años también nuestras tranqueras abiertas para que puedan acceder a este medio para brindar información. No, por supuesto, contamos con ustedes como con todos los medios de prensa. Para nosotros son un pie fundamental para poder difundir lo que hacemos.